Antes de continuar con este tema, porque ya lo iniciamos, que es acerca de los alimentos, quiero hacerles una pregunta y los que quieran participar, levanten su mano y les doy la oportunidad de participar. Quiero que piensen, yo sé que ustedes en algún momento han ayudado a mamá en casa o han visto cómo cocina o a quien cocine, si es nuestro papá, si es un hermano, una hermana. Bueno, quiero que piensen en esos alimentos que han visto cocinar. Y está esta pregunta, ¿qué alimentos cambien de color cuando realiza el proceso y hace a cocción? Aquí tengo las manos levantadas, miren. Voy a hacer la siguiente. Van ustedes a levantar su mano y entonces yo les doy el micrófono, ¿está bien? Kiana, ¿qué alimentos cambian de color? La pregunta. Como dijo Marley, yo he visto a mi mamá preparar espagueti y el espagueti cambia de color. Exacto. Y bueno, si preparamos espagueti, el espagueti así crudo es como de color amarillo, amarillito más o menos. Y cuando se cose, ¿de qué color se pone? Se pone como un color blanco, ¿verdad? Como color blanco. Y ya depende si hacemos espagueti verde o espagueti rojo o espagueti verde del que sea. Muy bien, gracias Ian. Digo, ¿quién? Es que estoy viendo a Ian aquí, se me cruzaron las ideas. Fernando, ¿qué otro alimento, Fernando? Pues, casi todos. ¿Cuál? Casi todos, pero como, como, ¿cuáles, por ejemplo? Cambia de color. Como, como, yo pensé que... Bueno, piénsalo, ¿sale? Y ahorita me dices. Como, la... ¿Albóndigas? Las albóndigas, bueno, si son de carne crudas, son de color rojo, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Y cocidas, de qué color son? Como marroncita. Ok, bueno. ¿Ángel? No, qué miedo. Las enchiladas. Las enchiladas. Hablamos de la tortilla o cuál ingrediente de las enchiladas. Mole rojo o mole verde. No, pero me refiero al ingrediente. ¿Cuál es el que cambia de color? ¿Qué, qué crudo sea de un color? La tortilla. Se baña con la cremita y se vuelve verde. Ok, se baña la tortilla. Correcto, la tortilla sin bañar, pues, es blanca, amarillita, a lo mejor. Gracias, Ángel. Jimena. El plátano. El plátano. Muy bien. ¿De qué color es el plátano? Bueno, el plátano macho es como de color pielecita, pero ya cuando se dona, no, se fría, se vuelve como más amarillo. Exacto, se pone naranja, podríamos decir, ¿no? Naranja, rojo, y si lo quemas, pues negro. Sí, Jimena. Romy, acá está Romy, ya tengo localizados a los que te levantaron la mano. Romina. ¿Qué alimento, Romina? Romy, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos, Romy. El huevo, porque está transparente, después se cambia a blanco. ¿Cuál, cuál, cuál? Otra vez. El huevo, porque después está transparente, después se cambia a blanco. El huevo, ¿cuándo lo cozas, lo fríes o cómo? Cuando lo fríes, me imagino te refieres a la clara. La clara cruda es transparente, pero ya fría es blanca. ¿Es correcto? Muy bien. Ok, Renata. Por ejemplo, yo he visto que mi mamá nos hace taquitos, y pues la carne, los taquitos cambian de color como, primero como rosadita, no sé cómo, y después como negrita, no sé cómo. Ok, la carne cambia de color. Sí. Es correcto. Gracias, Renata. Y aquí va la siguiente pregunta para los que todavía faltan de participar. ¿Está bien? Ya tengo aquí a Eder, Marley, Rodrigo, Jorge, Ingrid, Sammy. La siguiente pregunta es, ¿qué alimentos cambian su olor? ¿Qué alimentos cambian su olor? Marley. ¿Qué alimentos cambian su olor o así de forma natural tienen un olor? Los frijoles. Los frijoles. Crudos no huelen a nada, ¿verdad? Y a cocidos, pues huelen a frijoles. A frijoles cocidos. Muy bien, Marley, excelente. Gracias. ¿Quién no ha participado? ¿Sammy? No sé, estaba pensando en el huevo. El huevo, ¿es correcto? El huevo crudo. A menos a mí no me gusta el olor del huevo crudo. No sé si a ti te guste. Y a cocido, por ejemplo, cocido, lo pones a cocer y agarra un olor diferente. ¿Héctor? La pestosa cebolla. La cebolla. No te gusta la cebolla, me imagino. Por eso dice la pestosa cebolla. Sí, exacto. Si ahora que se aturan, huele muy mal y en la cocina ya no huele nada y sabe muy bien. Exacto. La cebolla cruda huele fuerte, tiene un olor fuerte. Y cocido, ese olor se le va ya procesado, ¿verdad? Ingrid. ¿Qué alimentos cambian dolor? No te gusta la cebolla, no te gusta la cebolla, no te gusta la cebolla. Sí, abuelo. ¿Otro diferente, no? La carne, es correcto. La carne cruda. A menos a mí no me gusta el olor de la carne cruda. Ah, pero ¿qué tal la carne asada? ¿Verdad? Bueno. Jorge. Gracias, Ingrid. Jorge. ¿Qué? ¿Qué cambian de olor, Jorge? Pues, pues, las verduras. ¿Las verduras? ¿Cuándo es tan cruda? Por ejemplo, no sé si a ti o a usted les gusta el brócoli. El brócoli, así crudo, es verde, es un verde fuerte, ¿verdad? Pero si han visto el brócoli, cuando nada más se precoce, es decir, que se pasa por agua caliente, y a lo mejor los comemos con ensalada o algo, el color se vuelve más fuerte. Pero si se coce, si se mete a agua y hierve, 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 el color se vuelve como color verde, casi oscuro. Y el olor también pasa, el olor del brócoli crudo, pues, no tiene un olor, lo hueles y no tiene un olor así fuerte, pero si lo pasas por un proceso, sí cambia el olor y pues ya despide un olor bastante fuerte. Gracias, Jorge. Y acá me falta Ismael Rodrigo Ederzahid, que lo había visto por acá. Muy bien. Para la pregunta, ¿qué alimentos cambian de sabor? Que saben de un modo y luego cuando pasan por un proceso, ya sea de cocción o de algún otro proceso, cambian su sabor. A ver, ¿quién es de ustedes? Eder. ¿Cuál Eder? Este, el huevo estrellado. Pasa un momento y luego se pone zanzoso y cambia su sabor. Ok, el huevo estrellado. Fíjense que a mí, a mí no me gusta. Mande. Profe, también no puedo cambiar mi nombre, que se me olvidó. Sí, Eder. Fíjense que a mí no me gusta el huevo estrellado cuando la yema, la yema es la parte amarilla, queda cruda. A lo mejor a algunos de ustedes les gusta, pero a mí no me gusta. Yo solamente le como la clara, que es la parte blanca. La yema siempre la dejo, a menos que esté bien cocida. Bueno, gracias Eder. Ismael, ¿cuál alimento, Ismael? ¿Qué alimento? La leche con el chocopis. Ok, la leche ya mezclada con otro, cambia su sabor. ¿Qué alimento? Se hace sabor chocolate. Así es, mezclado, ¿ok? ¿Rodrigo? El pan. El pan. El huevo estrellado, que cuando te lo estrellan. Muy bien. Sammy, vuelvo contigo, Sammy. El agua también, cuando haces limonada, también cambia su sabor. Claro, los ingredientes, los alimentos, perdón, cuando se mezclan con otros cambian su sabor, ¿verdad? Hay alimentos que necesitas agregarle sal para agregarle un buen sabor. Hay alimentos que necesitas agregarle azúcar, a lo mejor, o algún otro condimento, o algún otro ingrediente y cambian sabor. Ok, bueno, gracias a los que participaron, ahora sí, nos vamos, nos vamos al libro de ciencias naturales de la CEP. ¿Está bien? Y estos alimentos, por ahí ustedes, la semana pasada, la semana pasada colocaron los alimentos de su platillo favorito. Pero no solamente cambian de sabor, de color, de olor a algunos alimentos, sino que también necesitan conservarse. Y nos vamos a ir, ahorita les digo qué página, página 90. Página 90 del libro de la CEP de ciencias naturales. Página 90 del libro de la CEP de ciencias naturales. Página 90 del libro de la CEP de ciencias naturales. Página 90 del libro de la CEP de ciencias naturales. ¿Tienes cerrado tu micro? Según yo ya se los, ah, según yo ya se los había abierto. Ahí está ya mi. Profe, ¿cuál página? Profe, ¿dónde dice al cocinar? Al cocinar, sí, es página 90. Al cocinar los alimentos se eliminan muchos microorganismos que los descomponen. Por eso un alimento cocido se conserva en buen estado más tiempo que uno crudo. Gracias, Yami. ¿Recuerdan cuando les mostré la imagen de las mandarinas que realicé el cultivo de los hongos? Bueno, este proceso, el proceso de cocción que nos menciona acá, en muchos alimentos sirve para que estos microorganismos no actúen y los descompongan. Por ejemplo, la mandarina, ¿cuál pudo haber sido una acción que yo debía realizar para que la mandarina no se llenara de hongos? ¿Qué pude haber hecho con la mandarina? Ponerla en el refrigerador, exacto, ¿verdad? Y ahí se iba a conservar más tiempo, se iba a conservar más tiempo y los hongos no iban a actuar sobre ella. Muy bien, continuamos, por favor, Keila. Keilita, ¿dónde estás? Ya te vi. El siguiente párrafo, por favor, Keilita. Se retrasa a bajas temperaturas, por ello cuando almacenamos los alimentos en el refrigerador, su descomposición se retrasa. Se retrasa, muy bien. Cuando hay bajas temperaturas, los microorganismos entonces no realizan la misma actividad. ¿Subrayamos? Sí, vamos a subrayar, por favor, ese párrafo. Los microorganismos, perdón, disminuyen su actividad a bajas temperaturas, por eso nuestro refrigerador es de suma importancia para la conservación de nuestros alimentos. Vamos a hacer algo. Quiero que vayan a su refri, al refri y observen qué alimentos hay dentro de él. Lo que haya. Les voy a dar un minutito, quiero que todos vayan, por favor, y observen qué alimentos hay. ¿Apagar mi cámara? Sí, pueden apagar su cámara. Ahorita que regresen me la enciende. Rofe, pero mi refri está allá abajo, tengo que dar toda la vuelta. No importa, dos minutitos, los que me quedan. Yo sé que, por ejemplo, ahí está Ángel, mira. Me está enseñando lo que hay en su refri. Rofe, aquí está. Ah, bajo la compu. Ponga mi refri. Muy bien. Ah, la bestia. Ah, no, no es Ángel, es Romina. ¿Dónde tengo que bajar la compu para que lo vean? No, no les estoy pidiendo que me lo muestren. Quiero que vayan ustedes y observen los alimentos que hay dentro de eso. Profe, hay lechuga, limón, cebolla, pepino. No, no me lo muestren. No, no me lo muestren. Profe, sí, sí, yo no sé cuánto. Profe. Ok, lechuga, pepino, limones. Profe, profe, mire. Mánde. Profe, mire. Mánde. Mira mi manzana. ¿O qué? No es manzana, es un chile morrón. Profe, mire lo que tengo. Muy bien, Ángel. Mantequilla, profe, mire. No, bueno, adiós. Ay, mira, hay una margarina, dice Romina. Profe, es mantequilla, mire. Una mantequilla, se debe conservar en el refrigerador. No, yo me toco de no poder estar morriendo. ¿Qué pasa si dejamos una mantequilla fuera del refrigerador? Se derrete. Se derrete. Se derrete. Se convierte en líquido. Así es. Muy bien, ya volvimos, ya fuimos y regresamos. Ya, profe, ya volvimos. ¿Había que ha hecho nena? Profe, ¿le digo algo? Mante. Profe, ayúdame, ¿me quiere tragar el refi, profe? Me quiere tragar el refi porque me parezco comida. Profe. No, no se va a poder comer. Nomás es ir a ver y regresar. ¿No? ¿Le digo algo? Háganse mantequilla. Mande, Renata. Profe, este, hay un bote de yogur y yo quise yogur, saqué mi traste y mi cuchara y que cuando voy abriendo el bote de yogur que era ensalada. Menos mal que no eran frijoles. Profe, este, hay un bote de yogur. Profe. Muy bien, Edgar. Edgar ya se trajo algo del refi. Sí, pues. Mande, Jan. Mande, Ian. Este, aquí ya tengo mi manzana. ¿No lo podemos comer? ¿Qué es un yogur? Sí. Ok, adelante. Yo me comí una banana. Muy bien. Vamos a continuar. Miren, no siempre han existido los refrigeradores. ¿Cómo le hacían las personas cuando no existían los refrigeradores? ¿Cómo conservaban los alimentos? Me ponían el agua. Cuando yo le ponía el agua, me bájate la tierra. Hay muchos procedimientos y eso es lo que vamos a ver. Las maneras como podemos conservar estos alimentos. Un dato interesante. Dice ahí un dato interesante. Me gustaría que Waldir, por favor, le diera lectura. Hay un dato interesante, por favor, Waldir. Profe. Uno de los primeros dispositivos para conservar los alimentos consistió en dos cajas de madera. Una dentro de la otra. A la caja interior se le colocaba nieve y dentro de ella se depositaban los alimentos. Por esta razón, en algunos lugares a los refrigeradores se les conoce como neveras. En 1842 se inventó uno de los primeros refrigeradores, pero fue hasta 1927, que se comercializaron los refrigeradores caceres. Esto funcionaba con una tubería interna llamado feón. En la década de los 70 del siglo pasado, los químicos Mario Molina, mexicano y estadounidense. Después de un trabajo de investigación, concluyeron que el freón es un compuesto que al llegar a la atmósfera destruye la capa de ozono. Es una capa de la atmósfera que, entre otras funciones, protege a los seres vivos de los rayos solares, como los ultravioleta. Por este trabajo les he otorgado el premio Nobel de química en 1995. Actualmente, los refrigeradores usan otros gases que impactan menos al ambiente. Gracias, Waldir. Mire, el premio Nobel es un reconocimiento que se le da a las personas porque hacen algo a favor de la humanidad. Entonces, nuestros refrigeradores, no sé si ustedes lograron, en casita tienen refrigeradores que tienen cables por fuera, cables o mangueras por fuera. Algunos tienen, no sé si a ustedes les aparece esta imagen. No, profe, nos aparezca otra vez. No, profe, ¿quién inventó el carro? ¿Le dieron un premio a Nobel? ¿Le inventó el carro? ¿Le inventó el carro? ¿Le inventó el carro? ¿O el motor? No, el carro. Ah, no sé, en caso, no desconozco. ¿Por favor de la humanidad? Porque si no... Hizo algo enorme, por favor, de la humanidad. Mande, Kiana, por ahí escucho que me hablas. Ah, es que si podía leer. ¿Leer? Sí, claro. Sí, ahorita que avancemos, Kiana. Bueno, los refrigeradores, entonces ahí vemos que no siempre existieron, y claro que no. Antes se utilizaba las cajas, y por ello nos menciona ese dato interesante, que en algunos lugares a los refrigeradores le llaman nevera. ¿Ya han explicado eso, no? Sí. Muy bien. Bueno, avanzamos. Kiana, todos los alimentos se descomponen. Todos los alimentos se descomponen, unos más rápido que otros. Las enzimas, proteínas especiales que ayudan en los procesos químicos y biólogos de los seres vivos y los microorganismos producen la descomposición al intervenir en procesos físicos y químicos que transforman las sustancias que constituyen los alimentos. Los métodos de conservación hacen más lenta la descomposición, así los alimentos se pueden mantener por más tiempo en condiciones adecuadas para su consumo. Gracias. Gracias. Subrayamos, por favor, los métodos hasta consumo. Los métodos de conservación hacen más lenta la descomposición. Que yo meta un producto al refri no significa que iba a durar años y no le va a pasar nada. Ahora, si ustedes a lo mejor han tenido la oportunidad de observar, si meten una fruta al refri y la dejan ahí por mucho tiempo, a la larga se descompone. No sirve. ¿Por qué? No, sí. Y se hace así como que arrugada la casca. Exacto. Se seca. Si es una fruta, se seca. Así pasa. Bueno, eso es lo que pasa. Los métodos de conservación permiten que dure más tiempo, pero no significa que no se van a descomponer. Sí se descompone. ¿Está bien? ¿Quién más me dijo que quería leer? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. A ver, Ángel, un dato interesante, interesante, perdón, Ángel. Interesante. Interesante. En la actualidad es común encontrar en el mercado jugos, leche e incluso vinos y cervezas. Con la leyenda, pasteurizado, este método de conservación consiste en elevar la temperatura del producto entre 60 y 140 centígrados y luego bajarla muy rápido. No, es 60 y 140 grados centígrados. 60 y 140 centígrados y luego bajarla muy rápido, el cambio brusco de temperatura elimina y reduce los microorganismos de tal manera que los alimentos se conservan más, por más tiempo. El nombre, pasteurización, deriva del apellido del científico que descubrió este método, es francés, Luis Pasteur. Pasteur, muy bien, gracias, Ángel. Miren, esto es muy importante, subrayenlo. Bueno, la pasteurización es en honor a Luis Pasteur. ¿Y en qué consiste? Como ya lo leímos, es en cambiar la temperatura de los productos de manera que se eliminen los microorganismos. ¿Está bien? Muy importante este dato. Mande, Jimena. Este, pardon, en la historia de Luis Pasteur lo puedes encontrar en un canón que se llama tu historia preferida. Ángale, sí, 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 del tío Daniel y la tía Elena. Ah, sí. Así es. Muy bien, y finalizamos. Finalizamos. Vamos a finalizar con la página 92. Y por acá, ¿quién me dijo más? ¿Quién más quería leer? Yo, profe, profe. Las imágenes son diferentes. Yo, profe. Quiero más invierno diferente. Jime y después Renata. Jime y Renata. Primer párrafo, Jimena. Y el segundo, Renata. ¿Ya aprendí? ¿Ya aprendí? Sí. Las diferentes maneras de conservar de alimentos conocidas actualmente provienen del saber popular y conocimiento científico y tecnológico. Cada una de ellas ha ofrecido a los seres humanos la posibilidad de mantener los alimentos frescos y saludables y de almacenarlos para consumirlos después. Por ejemplo, para conservar la carne se han usado técnicas como el ahumado. Gracias, Jime. ¿Alguien de ustedes ha visto este procedimiento? A lo mejor en nuestras casas se realiza. La carne se coloca arriba de una parrilla o de un sabor donde se hace el fuego. Profe. Se deja ahí por varios días de manera que el humo y el calor sequen la carne. ¿Sí? ¿Lo conocen ustedes? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Yo no. No, profe. Sí, profe. Profe, yo quiero leer. La veo muy seco porque no como carne. Ah, ok. Bueno. Es así. Como ustedes ven acá en pantalla, así se realiza. La carne se seca. Eso puede ser una imagen diferente. Tienen una imagen diferente. Ok. Renata, el último, por favor. Aunque no se conoce con la hecha actitud, cuando se comenzó a usar el ahumado, se sabe que es una técnica antigua consistente en una cocción lenta. Se lleva a cabo colgando los alimentos arriba del ahumador para que pierdan su humedad y se cuezan lentamente por medio del humo caliente. Muy bien. Gracias, Renata. En eso consiste. Y acá en la siguiente página tenemos algunos alimentos. Bueno, no sé si les aparecen los mismos, pero también está la conservación por medio del sol. Estos pescaditos los ponen en el sol y el calor del sol hace que se seque. Hay otros alimentos, por ejemplo, la semilla del cacao. ¿Sí conocen la semilla del cacao, verdad? Bueno, la semilla del cacao la sacan al sol para que se sequen. Ojo, bueno, ese es el método que yo conozco. A lo mejor hay algún otro, pero para que se sequen, se sacan al sol. También es un medio de conservar los alimentos. Ahora. Ayer, bueno, ayer fue el cumpleaños de mi abuelita, pero lo celebramos antes y en el cumpleaños...